Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos uno de los retos que habíamos prometido, el de la coca con esas cosas, el diablo. Estamos en un bello parque, y bueno, pues empecemos con las halls, que son las clínicas que encontramos. Vamos, le voy a echar tres, ajá, tres, ok, va, salud, salud, ojalá hay tabú que es. No, ahora falta el pinón. Ya, ahí, ya está ahí. Bueno, ese es el primero. Ya, aguáltan, esperen que saquen las halls, si no se me va a caer. Ahí va. Ahí están, tres halls, como lo hizo este coche. A ver si que gano la vez. Amigos, hicimos otro video, ya que pues con las halls no pasaba mucho, y esta vez es picot. Sabemos que este es más duro y que obviamente va a pasar algo, así que, vamos a comenzar. ¡No me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer! ¡No me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer! ¡Ah, me escupiste, idiota! ¡Ah! ¡Ah, qué asco, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Ya está? ¿Ya está en verdad? Bueno, nada me toca, mira. ¿Has hecho todo? No. ¿Lo que quiero? Al principio sabe feo, pero se ve. Y apúrale con la otra. Momento épico. ¡Echate más al... ¡No mames! ¡Se lo trago! No, espérate, no, no, esto ya no lo quites. Está bien. Intento de nomarador Échate ya todo Pues ah Por Marta Voltea Amigos Ya no me puedo despedir en este video Pero bueno Quiero decirles que muchas gracias Si está creciendo poco a poco Y bueno sigan compartiendo Y compartiendo y compartiendo Y así vamos a estar haciendo retos hasta que ya Haya mucha gente que nos esté viendo Bueno me esté viendo Aunque somos varios, siempre tenemos invitados Y digan de que quieren el video Podemos hacer De aquellos Ridículos que hay hoy en día Con esas fotos Tan malas Den su opinión de todo Lo que quieran Y de lo que podemos subir Y de preferencia Ya saben que pueden ser retos Y todo eso Así que muchas gracias Bye bye